Nos encontramos en la puerta de la biblioteca municipal, porque aquí se está a punto de llevar a cabo esta caminata de concientización que lleva el lema de mira por mí, ¿cierto? Estamos con Agustina Barbosa, la directora de Cultura del Municipio, y con Iván, uno de los que está encabezando esta caminata. Bueno chicos, gracias por el espacio. Y bueno, quería preguntarles primero cuál es el objetivo de esta caminata, que trata un poco de la concientización hacia las discapacidades de las personas. Bueno, comentanos un poco este objetivo. A ver, algo fundamental que es para mí encontrarme con las personas que trabajan en los espacios, decirles que necesitamos hacer una actividad para la comunidad, además de lo que ofrece la biblioteca en este caso que preside Iván. Y me parece importante esto porque nace de ellos que ven la necesidad que tienen los espacios, ¿no? O la divulgación en este caso. Y esta es la segunda edición de esta caminata que tiene que ver un poco con poder pasar con el cuerpo lo que le puede pasar al otro, ¿no? No lo que siente el otro porque no lo sé, pero lo que puede necesitar el otro, poder entender que al otro le podemos preocupar. Y no porque tenga una disminución visual o porque sea una persona ciega lo tengo que tratar de una manera diferente, sino también educarnos, ¿no? No tener miedo a Meduco o algo que tal vez no conozco, preguntar. En este caso la caminata la vamos a hacer activamente y los chicos prepararon materiales para a las personas que sí vivemos, bueno, disminuirnos la visual, cómo es estar en la vía pública, ¿no? Ponernos en el lugar del otro literalmente. Así que eso me parece fundamental. Estoy muy contenta porque Iván tiene mucho contacto con gente y hay mucha gente atrás que va a empezar la caminata. Y, bueno, darle espacio a las personas que trabajan en los espacios para poder construir en la comunidad. Bien, perfecto. Iván, ¿cuál es el recorrido que van a tomar hoy aquí en la ciudad? El recorrido va a ser, salimos desde la puerta de la biblioteca en Rivadavia 28, hacemos una cuadra por Gandini hasta Roque Sáenz Peña, por Sáenz Peña caminamos hasta Casio Pellegrini y volvemos por Rivadavia acá a nuestro punto de encuentro que ahí hacemos el cierre de la actividad y, bueno, siempre por las veredas el recorrido. Bien, ahí recién Agustina mencionaba esto de diferentes actividades para ponernos un poco en el lugar del otro. ¿En qué se basan estas actividades? Esta en particular, la idea es brindarle a la comunidad herramientas para que nos puedan, de alguna manera, asistir y saber cómo, para cruzar una calle o para decirnos, bueno, vení para la derecha o andá para la izquierda para soltar un obstáculo y también un poco sensibilizar que la idea es si el comerciante necesita ponerle un cartel para publicitar su negocio y yo necesito ir por la línea de la vereda para poder orientarme y no perder mi línea. Entonces, decir, bueno, los dos necesitamos, bueno, de qué manera puede ser funcional que esté el cartel y que vos puedas caminar de una manera segura. Bien, por último, esta va a ser la primera bajada de línea, ¿no?, en una línea de actividades que se van a estar dando, ¿cierto? Sí, en realidad cada espacio tiene su actividad. Iván también hace muchas actividades de forma interna, en el sentido que están para una comunidad específica que lo convoca a él. Él trabaja con escuelas, a eso me refiero. Viaja a Bedia para también educar sobre esta temática. Y trabaja de manera interna y en la biblioteca también asistiendo a braille. Hay un montón de información. Yo, por ejemplo, charlaba con él y que en general pensamos que el braille es la mejor opción. A veces dice, Iván, no siempre es la mejor opción. No todo el mundo sabe leer en braille. No todo el mundo quiere tocar paredes en todos lados, digamos, ¿no? Pero bueno, esos son servicios que ofrece Iván desde su partícula. Claro, tenemos los servicios de la biblioteca braille. Son, por ejemplo, orientación y movilidad, que es cómo poder una persona ciega movilizarse con un bastón, que es en este caso blanco porque soy ciego. Pero también está el bastón verde, que es para las personas que tienen baja visión y que necesitan caminar de una manera segura. Entonces, usar un bastón para apoyarse en, digamos, tener ese elemento que le da la seguridad que le falta a través de la vista. Después tenemos los bastones blancos y rojos que son para sordos ciegos. Y, bueno, eso es lo que es orientación y movilidad. También trabajamos con la tipotecnología, que es la tecnología accesible para personas con discapacidad visual. Bien, y por último, una pregunta para ir un poco más personal. ¿Han notado en este último tiempo una mejoría en cuanto a la sociedad? En estos aspectos que estamos trabajando de inclusión, ¿se han notado? No sé si lo han visto para mejor, si hay algún cambio. Definitivamente, sí. Sí, pero nunca es suficiente. Es como que siempre hay alguien que necesita un poco de información, que la piden. Y no es lo mismo andar por la calle hoy que hace 10 años. La gente se acerca muchísimo más a colaborar. Y entonces, pero bueno, siempre estamos reforzando la manera de cómo nos pueden asistir. Y bueno, también que sepan que por acercarse a una persona con discapacidad visual y decirle ¿Te ayuda a cruzar o necesitas cruzar para un lado o para el otro? O no sé, que nos podemos comunicar y que podemos interactuar sin ninguna dificultad. Coincido y también siempre es interpelarse a uno mismo, ¿no? Entender que no sabemos todo y que está buena la actitud de aprenderlo. Yo a veces noto que a él lo agarran y lo llevan. Como si no fuese una persona que pudiese decir, che, voy para allá, voy para acá, ¿no? Con la mejor intención lo hacen, pero sucede, no sucede a todos, ¿no? Y me parece como esto, lo que dice Iván, seguir educándonos sin miedo a equivocarnos porque el otro va a estar para ayudarnos.